...de una relación muy cercana al tema que vamos a tratar. Vamos a dividirnos la intervención en la viva barra de una parte central del consumo. Yo les decía que me parecía interesante insertar el consumo, no sacarlo con un concepto así del cerón donde están los conceptos culturales, sino insertarlo en un concepto de qué está pasando en algunos momentos de la situación de la cultura cubana actual, dar unas ordenadas que nos permitan ver el consumo como un elemento aislado y no contextualizar cómo está viviendo la problemática cultural cubana actual. Yo aquí no sabía que quería agradecer en mi nombre del Centro de Superación y de David la oportunidad de dialogar con ustedes acerca de algunas problemáticas de la cultura cubana actual y dedicar un espacio al consumo cultural y su importancia para la salud espiritual de nuestra población. Hace apenas una semana, invité a una persona de mi barrio a que participara en el diálogo cultural una acción que el Centro de Superación ha logrado sostener durante unos 17 años y que se ha pronunciado por importantes temas. El invitado de venir a su ningún tipo de parios libres. No creo que a muchos les interese ponerse a discutir sobre estos temas. Hay demasiadas necesidades. La gente está puesta para la comida, que es lo que más es más importante. Por un momento no fue que me sembrara la duda de inquietores al pensar que cuántos tendrían esa misma opinión. Y en ese momento están, en ese momento están serviendo de red para en una parcela estrella sembrar el arbusto del pragmatismo que sin aplaudirlo no soy capaz de investigarlo porque nace de necesidades y problemas judiciales, en el caso particular de esa persona que tiene hecho no todo a fondo. Se mide a la persona que establece un diálogo acerca de la vanguardia cultural y la facilidad no tiene mucho sentido en este momento. Si fuera así, ¿qué sentido tendría que Ana Frank, en su enclaustramiento, tratando de escapar de toda su familia desde el niño nazi, registrada en su diálogo que día a día pasaba, que en medio de tal penuria anotara la palabra amor y tuviera esperanza de volver a la vida que había perdido? ¿Qué sentido tendría que Miguel Hernández desde la cárcel escribiera su poema La nada de la cebolla cuando se enteró de que su mujer subió lo que comía ni que era pan y cebolla? ¿Qué lógica podría sustentar que el poeta Plácido, enfrentado a la muerte próxima, creara su pregaria a Dios? ¿Qué sentido tendría que un joven policiano, herido de muerte, escribiera con su sangre la palabra Fidel? ¿Qué lógica tendría que la madre Teresa de Caliçuda, en medio de la pobreza y de peligros inmenso, de andar por las calles de Caliçuda, tomando entre sus manos, para la caricia, la cabeza de los hombres moribundos, de las mujeres moribundas, de los niños moribundos? El dialogar, el compartir ideas, el debatir, el afectar, el muestrar de acuerdo con los poderes, constituyen ejercicios que sin bien no alimentan el estómago, indiscutiblemente fortalecen el espíritu y el alma. Acercarnos a la cultura con fuerza transformadora de la vida social nos lleva a la forma natural a entender la cultura como un corpus de relaciones que enseguida nos permite a las relaciones entre cultura y sociedad, culturas de desarrollo, cultura y identidad, cultura y vida social. Pero esta problemática no podemos solucionar a nivel teórico. Si hay un aspecto que está en deuda con las prácticas cotidianas, es el salto de lo teórico a la excepción de esos consumimientos en la práctica, no sólo en el nivel de la realización, sino en la evaluación de los diferentes procesos y sus seguimientos. Muchas veces pasa que el personal que trabaja con determinadas problemáticas culturales han recibido la formación y en la práctica actúa como si negara lo que aprendió, como si traicionara ese conocimiento que debía acompañar. Puede que en ese sentido entreguen determinadas conductas. Facilismo y pereza intelectual. Poca exigencia como realizado y subestimación de la importancia de lo que realiza. Superficialidad en los consumimientos. Condenar y competencia en la evaluación de los resultados de la obra. Son, inclusive, son aspectos que han dado para habitarnos en el trabajo cultural, en el que realiza el trabajo cultural. Yo, en un curso, te doy una idea, que se sumen nada y lo que decía, que Hellingway creó una teoría, que es la teoría de Leibnard. Que en su narrativa, sabe que Leibnard es el tema de Leibnard. Y creo que es una octava parte de Leibnard que está, no estoy dispuesto a someterlo a la misma cosa. La cosa es que la mayor parte está sumergida en la parte visible. Y él decía que para su narrativa, él no lo podía inscribir solamente con la parte visible, sino también con la parte sumergida. Yo le he hecho una especie de traslado, es una cosa trasladicia con este concepto de ejemplo, al problema imposible del conocimiento. Muchas veces, lo enfrentamos, se enfrentan locutores, se enfrentan animadores, promotores que tienen que hablar en un lugar, solamente con una especie de pálida parte visible. Y la parte sumergida a veces no existe. Uno cuando interviene, cuando ejercita, tiene ejercicio de pronunciarse la cultura en un tema cultural, hablar al público, hablar de la religión indiscutiblemente, debe tener una parte sumergida de ese conocimiento, que es la que sustenta, que es la que sostiene en gran medida, la veracidad, como se dice. A veces, yo he oído los documentos por la radio, o los documentos por la televisión, y hay un mensaje que está muy nervioso, y a veces me parece que este es el tema, del que está hablando. Esa parte sumergida de una tienda. Ha cogido el guión de forma muy práctica, y le tiene que hablar del San Marino, yo he oído, por ejemplo, que me ha dado decir la San Marino, en vez del San Marino. Entonces, nos da la medida de que en la preparación, en la oralidad, en lo que uno interviene, si uno no está preparado, con esa parte que usted no va a mostrar, porque está ahí sustentando, está sustentando, y a veces inclusive psicológicamente se ve a la persona que titubea, insegura, eso lo percibe en mucha parte, en la parte del público, y es porque esa parte, que debía sostener, no es lo mismo ir con un conocimiento serio, de lo que usted va a decir, a ir con la inseguridad, de solamente lo que aparece en un tío dicho, así a la, con la urgencia que, entonces, eso nos obliga realmente a la preparación de un conocimiento, a tener esa parte sumergida de mí, que sea muy sostenible para lo que yo voy a mostrar en un momento determinado. Hoy, la laboral cultural requiere de un conocimiento de los diferentes contextos en los que se mueve la profeta, ya sea en el color político y biológico. Inclusive, no solamente, igual es que se hace un término de la lingüística, no es solamente la misión psicológica, la misión del que está, sucediendo en el momento, donde estamos viviendo en el momento, sino cómo se ha dominado la cultura humana en diacomía. Bien, nosotros nos ha dotado para tener público para dar un concurso de temas en la cultura humana, o para orar en la cultura humana, y entonces, yo ya comienzo la cultura humana, la carrera, y a veces, el desconocimiento conocimiento de cómo se ha movido la cultura humana en diacomía, apoya la idea, apoya, lo fundamenta, el trabajo sin todo con la cultura de un momento determinado. Le da seguridad a los que yo estoy hablando, aquí, vamos, me van a estar decir que el concepto de cultura, como ya estamos, no me daño, no me daño, el concepto de los tres, sino el concepto más ligado a la monocológica, más amplio, no cultura como arte y literatura, sino como tradiciones, pensamientos, que ese es otro aspecto que están agregando sobre el valor, a veces, todo se concribe a la parte puramente del arte que es un libro de la cultura. Hablar de la cultura y hablar con ella y sobre ella es tocar el conocido un estado sensible de nuestro destino de la nación. Sobre todo hoy, cuando se decide en el mundo, no sólo la supervivencia ecológica, sino el gran atecrible que vive en los sueños de justicia y de dignidad, acodiados por un enemonismo, por el enemonismo y el rostro, sin antiparte a un imperialismo consciente de que se la sea el cuerpo de la cultura de la nación y por esa vía su identidad puede gastarse esencia y convertirla en una caricatura bibliográfica al servicio de sus racionales aspiraciones. Ni estatalización de gustos y pensamientos, ni la invitación permanente a regarnos como nosotros para realizar lo que aspiran que se haga no salva ni lo fortalece en la nación. Todo esto en medio de un proceso globalizador que hace cada día más permeable en las fronteras culturales. Y aquí yo estoy en una cita que es que no quisiera que esto del mundo globalizador se sentiera totalmente en el sentido que yo aquí y aquí porque se esquematizan las cosas. Yo pienso que hay que diferenciar las posibilidades que da el proceso globalizador para todos los procesos diagnósticos de la cultura y la internacionalización de la cultura que pueden ser muy políticos y los elementos de una globalización neoliberal que tiene a otros aspectos absolutamente lacerantes y dañinos. Yo le estoy haciendo que se va a todos en los países necesarios. Dice ella lo que sí le interesa acuprayar es que el problema que nos plantea la globalización no es fundamental el diálogo con las culturas de otros países. Eso ha sido siempre el diálogo de las culturas. Nosotros somos países hijos de un proceso de transcutivación como dijo Fernando Hijo del diálogo cultural. No es la apertura dialógica que siempre ha sido característica de la evolución de nuestra cultura. Por lo contrario significa el control monopólico de un modo determinado de un modo de ver las cosas la creación de un destinatario fascino acrítico subordinado a este mensaje absolutamente unidireccional. Frente a esto la única vía de defensa se encuentra no solamente en la reafirmación de los valores de las culturas nacionales y de las culturas particulares sino también en la transformación de un espectador de un lector crítico activo participante capaz de establecer un diálogo creativo con la formación cultural contemporánea. El término cultura es un término amplio y antiguo. Se ha dicho que la cultura es la huella que deja el hombre a sus pasos por la tierra. En ese sentido la cultura es testimonio y memoria. La cultura también está en nuestras costumbres en nuestros hábitos en una determinada dimensión de la familiaridad pero obra del hombre también contribuye a su formación. En este sentido el movimiento será en dos direcciones. El hombre es por la cultura pero al mismo tiempo está forjado por ella. Esto es para tener una idea de que por lo menos mi opinión personal es que a veces se esquematiza hasta en el discurso se esquematiza en el discurso político lógicamente pero se esquematiza en el discurso político cuando se habla de los procesos globalizados. Y se puede negar parte de esa de una parte importante de lo que ha significado el intercambio de las culturas que es además fatal. Y voy a utilizar un término porque lo utilizaban los griegos no va a dejar de suceder. Lo pasó en el disco en las obras de la tragedia imperial que cosas pasaban porque tenían que pasar. plantear que vamos a ir en contra de los procesos que los gobernadores parece que es un mejor que asumor. Precisamente nuestra reflexión importante está encaminada creando que es imposible entender los problemas actuales de la cultura humana sin tener un acercamiento profundo al contexto macro-social que implica las elevaciones de los mismos procesos de internacionalización de la cultura y el concepto micro preferido sobre todo a las problemáticas de la cultura nacional aunque muy bien pudiéramos considerar lo macro referido a la cultura nacional y lo micro a nuestras problemáticas regionales con sus diferencias a veces no entendibles ni tomadas en cuenta a la hora de la prevención del trabajo. Porque si bien tenemos una política cultural del país sería inoperante no ver las sencillas diferencias que se dan en nuestras regiones en diferentes ámbitos del proceso cultural ya sea en el ámbito ordinario o lingüístico en el de su mitología o en sus tradiciones porque aunque hablamos de forma general en forma general de nuestro proceso de transculturación existen variantes muy significativas a nivel de las diferentes regiones del país y dentro de las mismas regiones y podríamos yo quiero poner ejemplo de toda la tradición de esta parte para no ser muy extenso de toda la tradición ganadera ganadera alguien no entendía la verdad no, esta cosa de los tantos vaqueros uno no va a entender los tantos vaqueros porque es que forma parte de una tradición ganadera importante y eso distingue y ha distinguido esta esto esto nos lleva a la idea de que estamos requeridos en toda la labor cultural ya incluye aquí en Nueva Lortura la Secretaría de Cultura lo veo con la televisión con la labor que ustedes hacen de un trabajo de reflexión de pensamiento y esto atalle de forma sensible a la labor de producción cultural de investigación de discusión cultural de programación y sobre todo la labor de nuestras comunidades en la construcción de los proyectos hoy el que trabaja para la cultura más allá de su terreno sectorializado debe estar atento e enterado mirador de lo que sucede en nuestras comunidades sabedores de que la nación de la noción de cultura tiene que trascender su mirada axiológica hoy debemos hacer trascender el concepto de cultura de los axiológicos de los axiológicos referidos a los valores a veces a veces yo me pregunto todo lo que conforma el momento va a ser cultural es un valor en un momento determinado a veces se convierte determinados hábitos en el antiguo el que se haya no es linda que se lea el ensayo sobre el chotero humano de Jorge Mañuel en el libro los bien mejores ensayos para que vean lo que habla de mañana muy felicitamente del chotero es decir yo creo que ver virtualmente la vertiente axiológica en la parte de la cultura es contenir es limitar las posibilidades de una región cultural más profunda más profunda es decir yo creo que se vea que sí muchos aspectos que están enfraizados en nuestra cultura en nuestra forma de ser y que están muy lejos de una mirada axiológica de la cultura solo como valores la vocía es cuidando a que la cultura que es el rey para que esté pletónica de valores llena si hay que mirar hay que mirar la cultura no solamente desde el ámbito autónico es para desterrar lo que se ha enfraizado con la cultura y que me parece que no es bueno trabajarla para tratar lo mejor de los mejores con la cultura esto es una visión muy personal que yo tengo y trascender eso al futuro la circunstancia que vive la cultura actual no permite que el trabajo cultural se salve a base de estereotipos y se deben ser la rutina las repeticiones antirroxadas la superficialidad las suposiciones el paternalismo que es tan danilo de ir uno a veces con una actividad entonces porque hay han traído un barrio a cubar las personas del barrio entonces hacen una cosa que está mal hecha en el futuro y en el futuro cuando hablan ese cuerpo de los dos de esa vida esto podría como tal decir es que esto es del pueblo esto no es del pueblo ese paternalismo creo que nos ha hecho mucho daño mucho daño hay que tener una mirada crítica hacia las problemáticas y darles la oportunidad como digo a todos en elato pero siempre con una mirada de mejorar lo que se hace a veces este paternalismo nos hace unidos al populismo un populismo barato que daña mucho además huir de lo convencional y no puede faltar un elemento esencial estratégico que es la intencionalidad llevarlo al plano del trabajo que ustedes hacen yo creo que no podemos permitir hacer el trabajo que se hace en la televisión el trabajo cultural que se realizan sin intencionalidad pero para que haya intencionalidad tiene que haber pensamiento pensamiento que intención yo tengo con esto que yo voy a hacer ¿qué es lo mismo como que objetivos que yo quiero modificar que yo quiero alterar que quiero que me jure en la programación ¿cuál es su objetivo que yo preparo en hacer mucho trabajo de mesa sabemos a veces que las dinámicas son dinámicas publicadas que no permiten ni que se alimenten el pensamiento y a veces la pragmática nos demora que no meant que no que no Gracias.